Bueno, continuamos nuestro segundo contenido y es los signos por I entre en operaciones algebraicas. Estamos viendo operaciones algebraicas, así que vemos en este contenido tenemos la siguiente operación que es menos 5 por menos X por 6 por M. Si ustedes se fijan, cada uno, ya sea números, letras o variables como las conocemos, están separadas por un signo por y cada una de ellas también está encerrada entre paréntesis con su respectivo signo. En este caso tenemos un menos 5 y tenemos un menos X. Para expresar estas operaciones sin utilizar el signo por y sin utilizar el signo entre que representan la división y la multiplicación porque recordemos que en las operaciones matemáticas están representadas mediante suma, resta, multiplicación y división. Entonces aquí tenemos una multiplicación en este caso porque después de cada paréntesis hay un signo por ¿Qué es lo primero que nosotros tenemos que hacer? El primer paso es aplicar el link de los signos. Yo siempre les he dicho deben de memorizarse a la ley de los signos, así que aquí lo vamos a aplicar y vemos que menos, vamos a aplicarlo lo que está entre paréntesis. Menos por menos es más, más por más que es el 6, aunque no le parezca el signo más sabemos que es positivo y más por más es más, más por más es igual a más. Ya sabemos que nuestro signo o nuestra respuesta tiene que ser positiva. ¿Qué es lo segundo que debemos hacer? Tomamos los enteros, los números y vamos a hacer la operación que nos indica. Menos 5 lo voy a multiplicar por 6, pero lo voy a tomar sin signo. O sea que sería nada más 5 por 6. 5 por 6 es igual a 30. Entonces si 5 por 6 es igual a 30 lo dejo nada más ahí. Ahora tomo las variables. ¿Cuáles son las variables? Las letras tengo menos X y tengo M. Y como es una multiplicación lo que me está indicando este signo, entonces multiplico menos X, multiplico X por M. En el caso de la multiplicación debemos de ordenar las letras. Así que sería X, M. X por M es igual a X, M. ¿Cómo me quedaría la respuesta entonces? La respuesta de este sería... Al revés, perdón, aquí es MX. Porque vamos en orden, MX. La respuesta al final quedaría 30 MX. Pero recordemos que lo primero que explicábamos era la ley de los signos. Entonces si mi resultado es menos por menos es más, y más por más es más, y más por más es más, mi respuesta al final va a quedar positiva. Entonces, menos 5 por menos X por 6 por M es igual a 30 MX. No necesito yo ponerle el signo más, sino que solo 30 MX. Esta es mi respuesta. Sin utilizar el signo por y el signo entre. El segundo ejemplo, veamos. Tengo menos 12 por M dividido entre 4 por M. ¿Qué hacíamos primero? Bueno, tomemos de un solo los números. Tenemos los enteros, 12 y 4, dividimos 12 entre 4. Y sabemos que 12 entre 4 es igual a 3. Porque 3 por 4 es igual a 12. Ahora, ya tengo eso. Tomo las variables. Voy a dividir M entre M. Esto es igual nada más a tener N sobre M. En el caso de la división no podemos, ¿verdad? En este caso no podemos ordenarlo, pero lo dejamos así. Ahora, aplicamos el de los signos, ¿verdad? Menos por más es menos. Menos por más es menos. Y menos por más es menos. O sea que mi respuesta al final va a ser menos 3N sobre M. Eso es lo que nos quedaría en este caso. De esta manera expresamos nosotros esto mismo, pero, es igual a esto, pero, sin los signos por y sin los signos entre. Esa es la manera de expresar operaciones algebraicas, ¿verdad? Gracias. 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 Gracias.